Rogelio, Rogelio, ya, 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 basta, ya, basta, suéltala, suéltala, ¿qué te pasa, Verónica? Te voy a hacer esto. ¿Ya? Por favor, ¿cómo se te ocurre venir aquí? No, ¿por qué te ocurre? ¡Chiquita! Nos vemos luego, Jesús. ¿Estás bien, Patricia? Sí, sí, sí. ¡Me las vas a pagar, maldita! ¡Te juro que te vas a arrepentir! No te acerques, que no te quiero lastimar. ¡Ya, ya, Verónica, ya, ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Te lo juro que te vas a arrepentir!